Creo que señores, en esta vuelta vamos a estar racionando un contenido que usó una periodista dominicana llamada Nuria sobre una persona que están falsificando títulos y ejerciendo como doctores y psicólogos. En este caso le tocó a una persona, a una venezolana, así que vamos a ver qué pasa con algo, señor. Ahora vamos a ver ustedes. Como saben, hemos venido realizando varias investigaciones de títulos falsos en medicina. Encontramos que extranjeros que residen en el país también se dan la tarea de falsificar títulos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿La doctora Moya? Está ocupada ahorita. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí dicen que la doctora está ocupada. Eso es porque ya Nuria tiene un tiempo haciendo este tipo de reportajes. O sea, que desde que la ven en un consultorio, ya las personas saben que es para preguntar por esos títulos. O sea, de una vez tratan de evitar entrar. Perdón. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están, Nuria? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ustedes ven estos pacientes que están adentro del consultorio. Eso es ella misma que lo envía. Ella manda a esta persona para que así asegurarse de que la doctora está en el consultorio en el momento que ella va y lo visita. ¿Qué? Hola. ¿Vengo a chequear una denuncia de que usted no es doctora? ¿Cómo así? Esta es Carla María Moya Boada, venezolana, quien junto a Ignacio Olivares González figura en UNAPI como titular del consultorio Kiss Centro Médico Integral del Caribe, ubicado en la Avenida Independencia, registrado en UNAPI en febrero del 2011, con el objeto social de servicios médicos estéticos, faciales y corporales. Este centro no posee registro mercantil y no está matriculado en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero esto no es lo más grave. En su perfil de Instagram, se identifica como especialista en retiro de biopolímero. Señores, yo quisiera que si algún abogado ve este video, por favor, deja abajo en los comentarios. Aclaremos este tipo de cosas. ¿Tiene algún peso legal el hecho de tú poner alguna profesión en tu perfil de Insta? ¿Eso tendría algún peso legal por ser una profesión como esta, ser doctor o de verdad como que si tú pones que tú eres algo que tú no eres, tú tú supones lo día a día? Facial, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde láser de rejuvenecimiento, estética íntima, relleno de labios hasta el aumento del punto G. Otro de los servicios que presentan es láser lipólisis. El procedimiento de láser lipólisis es una liposucción asistida por láser y eso escapa de lo que realiza un médico estético porque de nuevo nosotros hacemos procedimientos mínimamente invasivos y ya estamos hablando de un procedimiento invasivo. Entonces eso es un procedimiento que ofrecen los cirujanos plásticos, reconductivos y estéticos. Es decir, que láser lipólisis es otra forma de denominar a una liposucción sin que luzca tan agresiva. O sea que... Una táctica muy similar en el caso famoso de las hermanas Stephanie. O sea que ella básicamente a la persona que va a hacerse ese procedimiento, ella le está haciendo una liposucción sin decir que es una liposucción y ella la cirujana. O sea... Soy... Pamela y Serena, propietarias de Stephanie Stetty Center, quienes usaban el término hidrolipoclasia aspirativa para referirse a las liposucciones y fueron acusadas de realizar cirugías invasivas sin ningún tipo de conocimiento. Lo que habría provocado serias secuelas físicas y mentales en decenas de mujeres, por lo que fueron sometidas a la justicia y cumplieron prisión preventiva hasta el 2018. Bueno, ya ustedes saben, señores. O sea que gente por un caso similar fueron sometidas a la justicia y cumplieron prisión preventiva. Así que a estas personas lo que aseguro también le va a pasar a un nuevo error. En este caso que nos ocupa vemos como en las redes sociales de esta supuesta doctora solo muestran el uso de la luz de láser, que es la primera etapa del proceso. Luego sigue la introducción de la cánula. Según las imágenes de antes y después que muestra en las redes sociales, se evidencia la extracción de hasta más de mil mililitros de grasa. Sí, señor. O sea, miren este tipo de transformaciones. En verdad era un cambio significativo. O sea, que ese procedimiento en verdad era vacío. Y tú ves un resultado dramático. Tú puedes estar por seguro que ha habido una succión de grasa. Para comprobar todo esto, enviamos a una periodista infiltrada cuyo peso es de 175 libras. Al consultarse con la supuesta... Ustedes, señores, que yo voy a andar a su periodista. Ella no haría... tiene... esto es una serie, todo debería tener... La doctora, para los fines de una liposucción, esto fue lo que le dijo. Esto es un procedimiento láser ambulatorio, el cual utiliza esta punta de láser. Déjame dejarlo aquí. Uso esta fibra láser. Miren, 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 miren. Esas personas tienen el olente, eso, que graban. Ustedes se dan cuenta, la cara no lo puedo notar, lo están grabando. O sea, la persona gira la cabeza, se mira como así mismo gira la cámara. Y por el reflejo del peor, se puede ver, se puede ver lo que tiene en la peor. O sea, es todo eso. Cuando él entra en contacto con el adiposito de la grasa, lo que hace es que él esmulsifica, licuándola para que salga suavecita. Posteriormente, nosotros lo sacamos con una canulita chiquita. Entonces, las cánulas grandes de liposucción son unas cánulas delgadas. Independientemente del tamaño de las cánulas, como mencionamos al principio, estos procedimientos solo deben ser realizados por cirujanos plásticos. Las leyes son muy claras sobre los requisitos para ejercer esta especialidad en el país. Deben ser egresados de medicina, un mínimo de dos años de formación en cirugía general y tres años de formación en cirugía plástica en una escuela nacional. ¿Qué ustedes saben, señores? Solamente en dos años de cirugía general, eso después de ese grado de medicina, dos años de cirugía general y tres años de cirugía plástica. O sea, cinco años después del grave. O sea, ya ustedes saben todo lo que tiene que estudiar una persona que sea cirujano plástica. Lo extranjera que sea reconocida por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. En el caso de los extranjeros, deben homologar y revalidar sus títulos, incluso cursar materias adicionales, en el caso de que las autoridades lo consideren necesario. Tú tienes que tener tu título de grado certificado por el MESID. Hayas estudiado aquí o hayas estudiado fuera, seas dominicano o seas extranjero. Tu título de grado de médico tiene que pasar por el MESID y el MESID decir, sí, es verdad, es correcto, esto corresponde, esto no es un título falso. O sea, que antes de tú poder ejercer como cirugano en la República Dominicana, tú tienes que traer tu título y validarlo por la MESID, que es la institución del Estado que se encarga como del estudio y todo eso. Entonces, ellos tienen que validarlo antes de tú poder ejercer como cirugano en el par. O no, así ya no es. En el caso de esta supuesta doctora, en las paredes del subconsultorio, reciben certificados, por ejemplo, del 2018, otorgado por una casa comercial que establece que la presunta profesional de la medicina completó un curso de técnicas de rejuvenecimiento facial, cuyo marco curiosamente tapa el número de horas que duró la capacitación. También tiene colgado otro... Está bien, ya, y se aguarda todo eso, mira, el certificado tapa las horas que ya duró. Y totales son certificados, solo en ningún título, ni nada. ...del vigésimo tercer Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Servía Plástica, realizado en Punta Cana en septiembre del 2021, que la acredita como asistente a dicha actividad. Incluso en las redes sociales tienen fotos de este evento. Pero, ¿cuál es la garantía y la probidad que tienen dichos documentos? Un diploma de ese congreso lo que te da es que tú fuiste a un congreso. No te da val de absolutamente nada. Curiosamente, tampoco está enmarcado en su consultorio este título que aparece en la foto donde se observa un certificado de posgrado de la Universidad Central de Venezuela en cirugía plástica reconstructiva. Tampoco este título que tuvimos acceso, donde supuestamente la acredita también ahora como médico cirujano. Ustedes oyeron, ellos están diciendo que no lo encontraron cuando ellos fueron para allá. O sea, ya los doctores saben que deberían estar tirada y se está como llevando a la gente que tiene el título falso. Ah, falso, perdón. Entonces, miren como ya en esa foto en Ita pudieron encontrar que ya tenía un título de un posgrado de cirugía plástica y este título de médico cirujano. Y, oh, sorpresa, no la encontraron en la oficina de ella cuando fueron, pero la dejaron en Ita. De la Universidad Central de Venezuela del 20 de julio del 2008. Aunque después de una exhaustiva investigación en la página de la universidad, ella no aparece como ingresada de ese año en la academia. También verificamos si aparece como médico general. Incluso ella lo confirma a nuestra periodista infiltrada cuando le habla de su formación. A la periodista le recomienda láser lipólisis en el abdomen, en brazos, cintura y piernas a un costo de $175,000 pesos. ¡Wow! Señores, eso son como... casi $4,000 dólares. Exacto, casi $4,000 dólares. Y le recomiendo hacer entera. Brazos, piernas, cinturas, todo. Porque está en oferta. ¡Oh, en oferta, señor! Arranca en Bahía, ya tú ya sabes. O sea, te puedes hacer la 360 y le metemos la pierna. Arriba así no puedo tocar nada. Porque ya sería mucho. No, yo digo nada más que... Yo sabí como 5 litros. ¿5 litros de grasa? 5 o 6 litros. Además de los títulos ya mencionados, tampoco tiene la licencia de habilitación de salud pública. Durante la visita de nuestra infiltrada, se le preguntó dónde estaría realizando el láser lipólisis. Señores, miren, fíjense bien cómo se ve ese láser. O sea, eso está... Eso está dentro de la piel, ¿eh? Eso está moviéndose dentro de la piel. Y esta fue la respuesta. Tenemos un procedimiento, una sala de procedimientos para el láser. ¿Qué puedo ver? ¿Qué? Oye, la paciente le preguntó, en este caso era la periodista que no le había contratado, que si ella podía ver la sala del procedimiento. Y ella le dijo que no. O sea, ¿qué tú estás escondiendo? Estas instalaciones no están habilitadas, como dijimos, por salud pública. Ni siquiera para otros servicios más sencillos y menos invasivos. Como si fuera poco, esta supuesta profesional tampoco está, por supuesto, colegiada en el Colegio Médico Dominicano, ni posee S4. Tal vez eso explique el por qué en las recetas se utiliza el sello de la doctora Yamilé Genara Diplán Vásquez, cuyo es ecuátor 256-16, dice ser cigüajana general y laparoscopista. Entonces, yo me pregunto, señores. Cuando te va al médico y usted sabe con quién usted se está consultando, y le dan estos sellos, con estos cuartos, que ustedes no hacen preguntas, o sea, no le levanta ninguna sospecha. Eso no está raro, y una persona esté firmando con un documento que no le pertenece, que no da su nombre. Y como si fuera poco, también, según nos confirma, esta firma que aparece es falsificada, ya que contactamos a la titular del S4 para ver si tenía conocimiento de esto. No, claro que no, no, mister, yo el S4 es algo personal, o sea, Oya, señora, la doctora no sabía que estaba utilizando ese documento, el nombre de ella. También, como los doctores no pueden, no sé, no tienen, los doctores que comenten abajo, por favor, ustedes no tienen alguna forma de cómo darse cuenta que están expidiendo documentos con su S4, o sea, no hay forma de darse cuenta de eso. Dice que la propietaria de X Centro Médico Integral del Caribe era su compañera de trabajo en otro centro. Así explica que haya tenido acceso a sus recetarios y sellos para poder ejercer la medicina. ¿Usted es doctora? Yo sí, soy médica. ¿De dónde? Venezolana. ¿Dónde estudió? En Venezuela. ¿Dónde? En la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué estudió? Yo, medicina, cirugía plástica. Sí, nosotros tenemos que usted no estudió ahí, lamentablemente. ¿Dónde está su título? ¿Dónde está su título? Mi tito, está en la mesa. Sí. Señores, miren, vamos a ver eso otra vez. Miren ahí, miren la cabeza de esa señora. Miren la cabeza de esa señora. Y miren cómo llega a esos ojos, porque Nuria le pregunta dónde está su título. Esa es que él ha pensado a mí, miren, buscando la respuesta. Miren, miren como ahí está haciendo la boca, está nervioso, miren. ¿Dónde está su título? Mititos, de la MESID. Al contactar a la MESID, nos indica que ella depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales. Los técnicos encontraron que esta certificación era sumamente sospechosa, ya que el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no era elegible. Entre otras anomalías, Miren cómo está ese documento, señores, eso está cortado a la mitad. O sea, ¿quién va a hacer esa vaina como bueno y valerle? Que les hizo dudar de la autenticidad de los documentos, por lo que les solicitaron los originales apostillados, los cuales nunca presentó, por lo que el proceso quedó inactivo. ¿Dónde está? No, no lo tengo aquí. Yo tengo una foto donde aparece un título de ustedes, diciendo que estudió qué? Medicina, cirugía plástica. ¿Reconstructiva o estética? Estética. Ajá. Miren, señores, ya les estoy diciendo que los títulos no están ahí. Precisamente por eso, señores, ¿qué ustedes creen? Y ella sabe que en un momento iba a ir para allá y ahora recogió los títulos. Porque el título dice reconstructiva. Reconstructiva más cirugía. ¿Y usted estudió medicina? Oye, yo le dije que estudió estética y el título dice reconstructiva. Todo ya no hay. General. Claro, porque tú sabes que se hace primero medicina. ¿Y dónde estudió medicina general? En la central en Venezuela. Ah, pues no aparece, ¿no? Pareciera que según estos documentos que poseemos, está más cerca de ser abogada que doctora o cirugana plástica. Como se evidencia en este recurso de apelación del 2016, emitido por la Corte de Apelaciones 1 de Venezuela, en la que se identifica a Carla María Moya Boada como abogada de uno de los imputados, donde tiene el mismo nombre y la cédula que aparece en... Mire, señores, ella aparece como abogada en un documento en Venezuela. El nombre de ella es cédula, o sea, que ella es abogada. Y de ser... Ay, Dios mío. De conocer las leyes, señores. A trabajar con el cuerpo humano. A hacer una cirugía plástica. Eso es un delito. El supuesto título que poseemos. Usted es abogada, ¿verdad? ¿Abogado? Sí, usted es abogado. Mire, como ya se hace la locura, señora. Sí, yo tengo un... Un recurso que usted implementó allá en Venezuela como abogada, con su cédula y con su nombre. O sea, que tampoco es abogada y ejerció como abogada allá. Yo aquí no ejerzo derecho. ¿Y allá sí? Es que yo no vivo allá. Pero... Pero mire cómo ya te va viendo la pregunta. O sea, yo le he preguntado. Tú eres abogada. Y yo dice... Y ella se sorprende. ¿Abogada? Y entonces, después, que no tiene ese dato de que ella sabe que ella es abogada. Entonces, dice, pero es que yo no vivo allá. ¿Eso qué tiene que ver? Tú eres abogada como aquí en Japón. ¿Ejerce como abogada allá? No. ¿Y por qué hay una notificación donde usted actuó como abogada y su cédula está ahí? Bueno, porque sí estudié derecho en ese momento. ¿Estudió derecho? Sí. Ok. Usted allá en la Universidad Central, dicen que usted no es ni médico general ni ha hecho ningún posgrado. ¿No? ¿Ustedes como ya decidí que estudié derecho en ese momento? ¿Pero ahí ya lo primero está diciendo que era? Ahora, mire, usted haga las investigaciones que tenga que hacer. Sí, ya la hicimos, pero si usted me enseñe el título, sería mucho más fácil. Yo tengo títulos aquí, si usted dice que los tiene. ¿Usted no tiene una copia aquí? ¿Y dónde están? Yo no tengo títulos y le digo que por favor se salga. ¿Qué es el título que usted tiene? Sí. Sí, señores, ella invita a Manuel a salir porque sabe que está quedando mal. ¿Qué es la central? De medicina estética. No, cuando yo voy a la estética. No, esos son unos cursos que ella usó. Es que aquí ella no ejerce como psinoanoplásticos. No, ¿y cómo qué ejerce aquí? Ah, como medicina estética. Pues yo no estudio medicina estética tampoco. Ya, Muñoz. Ya, Muñoz. Entonces son técnicas que usted ha... Mire, ella dice, ya, Muñoz, creo que ella está diciendo, ya, Muñoz, ya, Muñoz. Queriendo sacar a Noria de ahí rápido, porque sabiendo... Ella sabe que cada segundo que Noria esté ahí va a estar cubriendo bajos. Ha hecho cursitos de congreso que usted ha hecho eso. ¿Qué es lo que dice, Noria? Cursito. Tiene estética. Sí, pero ya no es estética. Llamas a Muñoz y se retira. ¿Y quién es Muñoz? Sálgase. Ah, Muñoz. Usted, Muñoz, se le va a decir. Esto es comercial. Usted dice que tiene su certificado en la mesita. Sálgase, por favor. Usted tiene... Ahí dice cirugía plástica estética. Y usted no estudió eso. Bueno, si usted hace su investigación, usted... No, pero si usted me lo hace... Sí, enséñame el título. Es que no le puede ser ningún título. ¿Aparece? Usted viene aquí con una denuncia y me muestra la denuncia. Sí. Vamos por favor. Pero la denuncia se la estoy demostrando. Usted no es cirujana. No. ¿Ni ha estudiado medicina ya? Sí, así le hiciste al otro, al Chavo y a todo el mundo. Usted no estudió medicina. Oye, dije que así le hice a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y dónde está esa gente? Ninguno le han podido poner una denuncia para Nuria. La otra para, Elizabeth Silverio. Señores, invertí en ese video. Nuria está haciendo unos buenísimos reportajes. Voy a ver ese video. Cuando grabe, le voy a hacer una reacción a ese también. Elizabeth Silverio, una persona que se decía pasar... Supuestamente por psicóloga. Y ahora mismo está en... Trabajo arresto, señores. Porque es que se ha demostrado. Como estas gente se hacen pasar por doctores. Para aprovecharse de la ignorancia de varias personas. Y no quiero ser ignorante de esta gente, señores. Pero... Porque esta gente es un atafador. Ellos lo hacen bien. O sea, me da pena esta gente que cae por esta gente. Con estos personajes que se hacen pasar por profesionales, señores. Resultando funciones que contra, o sea, la medicina, la salud de una persona. O sea... Claro que estudié medicina, porque yo no voy a venir a un país a hacer... Pero también estudié medicina, igual que tú, que dicen que no eres... Ahora están mintiendo de que sí, de que estudió derecho. Pero también estudié medicina. O sea, que sí estudió derecho. Y quiero decir que sí, que también estudió medicina. Es comunicadora social. Exacto, pero yo no tengo un título falso. Y yo tampoco. Pero vi que no hay comunicadora social, que sí, que sí. Yo le he querido también decir eso. Pero, señores, la verdad es que hay cosas que... Para tú ser comunicador social, tú no necesitas un execuado. Para tú poder hacer eso. O sea, tú ahora, mimito, mire, yo le arrepentí en mi cámara. Quiero hacerte video. ¿Quién me lo impide? Pero para tú hacer un procedimiento médico, o sea, tú primero tienes que tener los conocimientos del lugar. Y también salud pública. ¿Quién sabe cómo tú estás lavando esa herramienta? O sea, claro que tú tienes que rendir cuenta de eso que tú estás haciendo. No es lo mismo. No queremos comparar, señor. ¿Dónde estás? Tú tienes que ir a los vasos. ¿Dónde estás? Lo tengo en tu Instagram. Bueno, búscalo. Búscalo. Además, es extraño que usted sea cirujana, plástica y todo lo demás y no aparezca su título ahí. Pero no voy a dar ningún nada. Luego de nuestra visita, este viernes, inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública acudieron al centro. ¡Bum! Cerraron el centro. Señores, eso me da un pique también porque este tipo de cosas, señores, tienen que pasar. Aquí no hay como un método preventivo. Aquí tienen que pasar que Nuria es un escándalo, que Tolestino es un escándalo, que Alice Ortega es un escándalo para poder tomar cartel en el asunto. No se atreven, señores. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo esta gente? ¿Por qué ya no lo cerraron desde antes? Y discusieron su cierre por violaciones a la Ley General de Salud 42-01. Como pueden ver, en estas fotos se aprecia la... Señores, miren ese instrumento, sucesimo, señores. ...poca o nula esterilidad en estos instrumentos usados para procedimientos invasivos. En resumen, si no pudo presentar al MESIS sus títulos originales apostillados con los sellos correspondientes en cuatro años, no hay dudas de que el Plan Nacional de Verificación de Títulos debe agregar un nuevo elemento, un enlace entre el Ministerio Público, el MESIS, Salud Pública y hasta el Colegio Médico Dominicano para que, como en este caso, que se detectó irregularidades en un intento de homologar títulos, se investigue y se impida que presten servicios como médicos cuando no son ni doctores, ni cirujanos plásticos, mucho menos cirujanos reconstructivos. Y así evitamos que se ponga en riesgo la vida de sus pacientes. Miren, señores, ese es un instrumento que ellos utilizan para láser lipólicos. Y miren, ella dice ahí que no es liposucción. Y la cirujana plástica de ellos que Noria te entrevistó ahí está diciendo que es un método de liposucción. O sea que, bueno, señores, esta persona va a tener problemas. Mejor dicho, de sus víctimas. Oh, miren qué dicen de sus víctimas. Es que, señores, es un procedimiento médico. Me imagino que debe de haber personas que hayan tenido consecuencias porque es que si esto no se hace con la medida del lugar, por eso, señores, es que esto es una carrera que dura tantos años, tu fusión profesional, porque no todo el mundo puede hacer ese tipo de procedimientos, señores. No, señores, eso fue el reportaje. Les recomiendo que sigan viendo todo el contenido que está tirando Noria. Vamos a seguir haciendo videos de acciones. Venimos con un documental por ahí. Vamos a estar dándole cariño en el canal, señores. Por favor, suscríbanse. Ya estamos casi llegando a los mil. Vamos a morir de este canal, señores. Vamos a seguir trayendo mucho poder y de interesante. Gracias por ver el video.